No, 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 no. Pero... ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy muerta? Si yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Selma, dime que esto es una pesadilla. Mira, dime que esto no está pasando. Yo soy Mónica Serrano. Yo soy la pianista, la madre de dos hijas. Conozco mi historia perfectamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya una tumba con mi nombre? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es ahoga, tío. Llora todo lo que quieras. Aléjate, desgraciado. ¿Qué te pasa, pervertido? Pero si tú me dijiste que subiera. ¡Elena! 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 ¡Shh! ¡Marta! ¡Oléjate! ¡Oléjate! ¡Cállate! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este pervertido que vino mientras me estaban cambiando se me vino encima! ¿Cómo te atreves, infeliz? ¿Cómo sabes nada? Señor Gerardo, por favor. Por favor. Liliana, nos vamos a tu recámara. Un grafólogo revisó la firma y dijo que es auténtica. Usted conoció a doña Mónica, señor juez. Es muy raro que haya dejado a sus hijas fuera del testamento. Además de que el documento fue entregado unos días antes de su muerte. Desde luego, Camila. Tienes toda la razón en impugnar ese testamento. Aunque haya nombrado a su esposo como su heredero principal, tu mamá no podía disponer de tus derechos para tal efecto. ¿Está diciendo que hay posibilidades de impugnar el testamento? Déjame estudiar el caso. Y yo te llamo para decirte cómo vamos a proceder. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Con permiso. Ya me lo agradecerás a su debido tiempo, preciosa. ¿Cómo le pudiste faltar el respeto? ¡Dime! Por favor, señor Gerardo. Yo voy a solucionar esto. Y voy a poner a Gabriel en su lugar. Desperto y yo ajustamos cuentas, ¿sí? Que no se te olvide. Vámonos. ¡Vámonos! Con permiso. ¿Ya tienen noticias, Adriana? ¿Sabe algo dónde está? Desafortunadamente no, Diego. Es muy difícil seguir la pista, incluso para los hombres de don Mario. Tienes que ser paciente, Diego. El negocio de las mujeres está cambiando todo el tiempo. La llevan a un lugar, después a otro. Eso es para que no la reconozcan y tampoco intenten escaparse. Sí, yo eso lo entiendo. Pero me está matando, me está matando estar aquí adentro encerrado sin poder hacer más nada que esperar. Yo tengo que salir de aquí a como dé lugar, don Mario. No. ¡Ey! 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 Usted no puede estar aquí. Perdón, perdón. Es que soy nuevo y me confundí. ¿El comedor dónde está? ¿Para allá? Esta vez fuiste demasiado lejos. Mamá, por favor, déjame explicarte. ¿Cómo te atreviste a faltarle respeto a sí, Elena? No hice nada, mamá. ¿Meterte a su habitación te parece poco? ¡Ella me provocó! ¡Eres un cínico! ¡Si te conozco! ¿Cómo te atreves a poner en riesgo mi trabajo? La única fuente de sustento que tenemos. Esta familia nos tendió la mano cuando más lo necesitábamos. Y tú haces esto. Voy a tener que dar la cara una vez más por ti. A ver si logro que te perdonen. Lo mejor de todo fue la cara de Marta. ¿Qué fue lo que le hiciste a Gabriel? Si se atrevió tanto, es porque tú le diste entrada. ¿Te haces el oso, baby? No. Solo me preocupa. ¿Hasta dónde puedes llegar con tal de conseguir lo que quieres? Elena, ¿puedo entrar? Sí, dame un momento. Tita, por favor. Adelante. Elena, acabo de hablar con Gabriel. Él me aseguró que fue todo un malentendido. Que no tuvo ninguna mala intención. A él le pareció que lo llamaste y por eso se atrevió a entrar a tu habitación. Le dije que le queda estrictamente prohibido entrar a la casa. Tita, a mí me da mucha pena. Me siento fatal. Ahora no sé cómo voy a hacer para cruzarme con él porque prácticamente me vio desnuda. Tienes razón. Sería muy injusto que te sintieras incómoda en tu propia casa. Tú sabes que te quiero mucho, tita, pero... No te preocupes. Yo entiendo. Voy a preparar mis cosas para irnos. Con permiso. Tres pájaros de un tiro. Ven acá, vamos a celebrar. ¿Así? Ah, sí. Buenas. Buenas. ¿Me dicen que usted es el mero mero de acá? Te dicen bien. ¿Qué se te ofrece? Pues vimos su letrero. Usted necesita meseras, nosotras necesitamos la chamba. Ah, muy bien. ¿Qué dice? ¿Cuándo podemos comenzar? Tienen experiencia. Bueno, experiencia, así que diga, uy, qué bruto, cuánta experiencia. No, nanita, pero somos bien listas y tenemos retiartas ganas de aprender. Ya. ¿Y papeles? Tienen papeles. ¿Papeles? Eh, ¿o qué, o qué, o qué, como servilletas para las mesas? No, 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 mi hijita, no. No, lo que mi amigo Martín quiere decir es que si ustedes cuentan con la green card. Ah, ¿cómo dijo que se llamaba la green qué? La green card. Permiso para trabajar en Estados Unidos. No, pues, llegamos recién ayer y... Pero si ustedes nos dicen dónde las conseguimos, nosotros vamos ahorita y también se las traemos. Ah, mira, si se apuran, la oficina cierra a las cuatro, quizás se las dan hoy mismo. Ah, sí. No, no, chamaca, no, no, es tan fácil, de verdad. Ay, no sea malito. Denos un chancecito, mire que nosotros ahorramos un chorro de lana, ¿verdad, manita? Y nuestra idea era, pues, abrir un changarro, pero unos desgraciados nos quitaron todo y ahora no tenemos ni para comer. Mira, de verdad me da mucha pena, pero no puedo aceptarlas. No, 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 espérame tantito, Martín. Ay, acuérdate que cuando tú llegaste a este lugar, igual que ellas, no tenías quien te ayudara, sin embargo, hubo alguien que te echó la mano, ¿eh? Bueno, está bien, les voy a dar un chance, pero al primer problema, se largan, ¿entendido? Sí, gracias, patroncito. Ay, ¿viste? Híjoles, es que hasta ganas de darle un besote tengo de la puritita felicidad. ¿Qué huele? ¿Quieres algo o qué? ¿Quiénes son la gente del rayado? Ah, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí no se hacen esas preguntas ni se contestan. ¿Seguro que aquí no se hacen esas preguntas? ¿Son esos que están ahí? ¿Y la gente de don Mario? ¿Son esos vatos que están en la pared allá? Bueno, yo te dije lo que quieres, ¿no? Ya estuvo. Estuvo, tranquilo. No, si me ves, no te pregunto algo, me contestas inmediatamente. Sí, ya estuvo, ya estuvo. No le digas a nadie de lo que hablamos. ¡Guardias! Está saliendo sangre de la nariz. Deseo calor. ¿Te sentiste mejor después de haber ido con el juez? Pues sí, un poco. Pero la verdad no se me quita la tristeza. ¡Ay, Camila, mija! ¡Qué bueno que ya regresaste! Vicky, ¿qué te pasa? ¿Le pasó algo a Emiliana? No, 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 a ella está bien, pero la señorita Elena se peleó muy feo con Marta y con Gabriel y terminó corriendo los de la casa. ¡Ay, no, Vicky! ¿Qué pasó, Gabriel? Mira, si me vienes a regañar, ahorratelo, que ya mi mamá se te adelantó. No, no te voy a regañar. Solamente quiero saber qué fue lo que pasó. Nada, lo mismo al otro día, hermano. Estaba en el jardín, tranquilo, y entonces Elena se asomó por la ventana, se desnudó y me invitó a pasar para arriba. Y ya cuando llegué, se puso a gritar como una loca. ¿Y no te habrás imaginado la señal? Ay, claro, es que yo soy ciego, idiota. Tú me conoces, hermano. Sí, soy un picaflor, pero no un pervertido y jamás forzaría una mujer. Te digo que ella me provocó. ¿Qué? ¿Ella? ¿Dónde vas? Voy a decirle sus verdades a Elena. Es que no lo puedo creer. Yo conozco a Gabriel desde que éramos niños, no lo creo capaz de hacer algo así. Yo no entiendo qué pasó. Te juro, te juro que me dio mucho miedo. Pensé que me iba a violar. Para la dictatación, Elena. Eres una mentirosa. ¿Cómo pudiste hacerme todo también? Oye, 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 ¿qué te pasa? ¡Le desnudaste! ¡Tú lo provocaste! ¡Oye, le desnudaste! ¡Oye, cállate! ¿Qué pretendes armando este ciego? ¡Explícamelo! ¿Por qué haces todo esto? ¡Te dije que te calles! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Cállate!